¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Hyundai Yoniq 6N y como dice que el título una nueva berlina de voltaje está en camino, bueno, como sabemos el segundo coche totalmente eléctrico de la filial de alto rendimiento y competición N de la marca automotriz multinacional Surcona Hyundai ya se está preparando las inmediaciones de Nürburgring en Alemania y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la filial N de alto rendimiento y deportiva de la empresa automotriz multinacional Surcoreana Hyundai nos muestra signos de desaceleración y poco después de lanzar su primer vehículo totalmente eléctrico, el Yoniq 5N ahora está centrando su atención en una variante de altas prestaciones con formato de sedán, o sea berlina y bueno por tanto, el encargado de recibir el tratamiento N será el Hyundai Hyundai Yoniq 6 que los fotógrafos espías de esta misma página web, o sea, Carandrever España recién fotografiaron en el centro de prueba de la marca automotriz multinacional multinacional coreana cerca del circuito de Nürburgring en Alemania y bueno este primer avistamiento de este Hyundai modelo Yoniq 6N asegura que este automóvil este coche se encuentra en su etapa inicial de desarrollo porque aún se presenta con una carrocería carrocería provisional con un formato de como mula de prueba y bueno, por ello aún no exhibe parachoques o paragolpes, como quieran decir, específicos ni elementos aerodinámicos que lo diferencian del modelo común y corriente y bueno pero sí unas vías ensanchadas y una llanta de 20 pulgadas que se acompañan con unos neumáticos de alto rendimiento modelo P-Zero marca Pirelli específicos con medidas de 275 x 35 ZR20 en los dos ejes y bueno todo ello sin olvidarse un equipo de freno de alto rendimiento y una suspensión convenientemente ajustada y bueno, si bien la filial N de alto rendimiento y deportiva de Hyundai no goza el grado de experiencia de otras filiales de alto rendimiento de sus contrincantes ya construyó una serie de modelos ampliamente elogiados como el i30N su principal reclamo comercial y el resto de hermanos que llegaron después como el i20N y el extinto Kona N y bueno con su primer coche deportivo totalmente eléctrico el equipo de la marca domicilada Namjang pretende demostrar que los vehículos alimentados por batería pueden ser divertidos de manejar y vaya si lo son dada la manera del ya mencionado IONIX 5N y bueno los espías de esta misma página web o sea que harán driver España cuentan que esta variante deportiva de este sedán de esta berlina coreana continuarán con los pasos del prototipo laboratorio rodante el RN22C un prototipo que anticipó muchas de las tecnologías implementadas desde aquel entonces modelo IONIX 5N y bueno el techo que este modelo esté ligeramente más bajo que el 5 y sea un sedán en vez de un crossover podría otorgarles algunas ventajas dinámicas inertes y dar como resultado un vehículo totalmente eléctrico con un rendimiento mucho más impresionante y bueno el próximo vehículo totalmente eléctrico de Hyundai probablemente tome prestado muchos componentes del modelo IONIX 5N y bueno este probablemente poseerá el mismo paquete ampliado de 84 kWh y motores eléctricos en los dos ejes que se combinan para tener como potencia 650 caballos y como par máximo 770 Nm y bueno es probable que todos los mismos modos centrados en el conductor también lleguen a este modelo incluyendo potencialmente la misma función de transmisión sintética doble embriague con 8 marchas y el modo Acti Sound Plus que puede imitar el sonido de un motor turbo de 4 cilindros y 2 litros de cilindrada y bueno si bien los planes para el desarrollo de este modelo todavía no fueron confirmados de manera oficial un nuevo horizonte de Australia asegura que este coche podría lanzarse de cara al año 1025 y bueno hay que seguir bastante cerca los pasos del próximo miembro de la línea N cuyos precios podrían llegar hasta los 85.000 euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao